Ya tenemos invitado en línea, el hombre que le entregó la victoria al América Becali ante el conjunto del Deportivo Independiente Medellín en las postrimerías del partido. Bienvenido Luis Sánchez a la información de la banda deportiva, ¿cómo está? ¿Qué bien, mi hermano? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, nos alegra muchísimo. ¿Las sensaciones de estar líderes del campeonato, la sensación de regresar y marcar? Bueno, primero las sensaciones, muy buenas, ¿no? Muy contento por volver a marcar un gol después de tanto tiempo. Y más un gol que significan tres puntos en una plaza difícil como en Medellín. Lucho, felicitarlo por el excelente gol, el dote técnico que usted la trae como con el talón porque la pelota como que se le iba el balón y usted como con la parte del talón vuelve y acomoda el balón para meterla en el fondo de la red de Medellín. Una preguntita, Lucho, ¿cómo va esa recuperación, la parte psicológica? Porque no es fácil después de un año de esa lesión de cruzado. ¿Cómo va esa recuperación, Lucho? Y felicitándolo por ese, güey, excelente gol. Muchas gracias, hermano. Y bien, bien, gracias a Dios me he recuperado de la mejor manera, con paciencia, con mucha tranquilidad. He ido poco a poco con los minutos que me ha dado el profe. Ahí voy tratando de ir paso a paso, poco a poco y mentalmente me siento muy bien, muy seguro y a la hora de jugar me siento con plena confianza. Una a 33 minutos, Pacho Vélez. Luis, en este momento, ¿dónde quiere Guimaraes que usted sea influyente en el juego? ¿En qué posición? Casi no te escucho. ¿En qué posición quiere Guimaraes que usted juegue? ¿En qué posición? Sí, ¿en qué posición? Pues como vemos, el profe ha hecho varios planteamientos, pero el último partido contra Medellín movió, hizo varios esquemas, como pudimos ver. Pero inicialmente el profe me tiene como en la posición donde juega Darwin y Iago, inicialmente. Entonces, me pide que juegue ahí, detrás del 9, o cuando necesita que juegue de extremo, también lo puedo hacer de extremo. Ya. Y en este instante, beca vida en la nómina titular, ¿contra quién se libra esa batalla deportiva para que usted sea titular más continuamente? Pues ahí, en el puesto, pues es la competencia sana, ¿no? Con Darwin y Iago, que son los dos, digamos, 10 barrios que también a veces juegan ahí. Entonces, somos como los cuatro compitiendo por ese puesto en la titular. ¿Qué tiene usted que ellos no tengan? ¿Y qué tienen ellos que a usted todavía le está haciendo falta? Bueno, yo creo que ellos ya, más que todo, la experiencia, ¿no? Que ya son jugadores con mucho recorrido. Darwin y Iago, ya son jugadores muy experimentados. Que tienen eso, experiencia y mucha visión de juego. Que también creo que tengo yo muy bien. Yo de Darwin, que se ha visto partido tras partido, que eso también yo he ido cogiendo confianza en eso. Y más que todo eso, la experiencia que tienen ellos, creo que me falta a mí, porque apenas soy muy joven y apenas está empezando mi carrera. Claro, muchachos. Hay una competencia sana, ¿no, Luis, en el equipo? Y digamos que en el papel, cuando empezó el campeonato, hay jugadores de primerísimo nivel, ¿no? Que llegaron a la América, en ese caso, Darwin Quintero, que llegó, no la ha soltado. El argentino también mojándola en cada partido. Estaba esperando a Adrián Ramos, estaba esperando a usted. Esperaba que ese ingreso al primer equipo fuera tan fructífero como dio ese partido en Medellín, que entró usted con gol y le dio los tres puntos a la América. Esperaba que fuera tan rápido y tan exitoso su reintegro del primer equipo, Luis. Sí, pues la verdad siempre estoy como con esa mentalidad, ¿no? De querer integrarme rápido, de hacer las cosas de la mejor manera, de aportar en lo que me toca, en los minutos que tenga, siempre dar lo mejor de mí. Y creo que eso he ido demostrando en los minutos que he tenido y gracias a Dios se me han venido dando las cosas en los partidos que he tenido la oportunidad de jugar y en Medellín se pudo ver eso. Nietzsche, hay un año que para mí ha sido lo mejor que usted ha tenido, el título con el profesor Juan Cruz Real, ese título del 2020 con la final contra Santa Fe, donde usted tuvo partidos excelentes en Barranquilla, frente a Junior, a Nacional en Medellín, con un jugador que ya se fue de la América, que era su parcero con el Sachi Moreno. ¿Está muy distante usted de volver a coger ese nivel que le vimos en ese remate y que valió un título para la América en el 2020? Sí, la verdad fue un año maravilloso, para mí fue muy lindo porque estaba en un nivel muy alto, venía con mucha confianza jugando partidos todos del hexagonal de titular, entonces venía con mucha confianza y pues por ahora por el tema de las lesiones y eso creo que me ha costado un poco, pero gracias a Dios he ido manejando eso y poco a poco espero volver a ese nivel y creo que lo estoy consiguiendo día tras día. Una en la tarde, 37 minutos, a esta hora con Luis, el Nietzsche Sánchez, Pacho. ¿Quién le dejó el paso por el exterior? ¿El paso por el exterior? Sí, en el fútbol francés, Nietzsche, que estuvo en el fútbol francés. Sí, sí, no pues me han hecho muchas veces la pregunta y que siempre les digo que allá la intensidad de juego es muy alta, la de acá, es mucha intensidad, es mucho correr, entonces creo que lo que en sí me marcó mucho de allá es eso, la intensidad con la que juegan allá en Europa. ¿Aquí no se corre porque el jugador no lo hace o porque el técnico no lo exige? No, yo creo que es porque a veces el jugador no lo hace, porque para mí todos los técnicos es lo primero que exigen, que uno tiene que correr, porque si tú no corres, imagínese, entonces, ¿quién va a correr? Entonces digo que es más por parte del jugador que por parte del técnico. ¿Qué equipo, aparte de América, no metamos al América, ¿qué equipo en Colombia se asemeja a lo que usted vio en Europa? ¿Qué equipo? Uf, no sabría decirte la verdad que equipo se me hace parecido a alguno allá. Sí, claro. No hay uno. Sí, porque es que la intensidad allá es totalmente diferente. No, total. Sí. Es que allá se corre de otra manera, de otra manera, de otra manera. Muy bien, muchachos, adelante para terminar con la entrevista. Sí, la última para el Nietzsche, bueno, por acá nos escriben, don Darío dice, salúdame por favor a Nietzsche, que le envío un abrazo. También me escribe Jordan, me dice, salúdame al Nietzsche, salúdame al Nietzsche. Don Darío de la Rosa siempre muy atento, muy pendiente, un hombre de la casa. Nietzsche, ¿qué le dijo el técnico Alexandre Borges Guimaraes cuando iba a ingresar, cuando iba usted al terreno de juego, este partido pasado frente a Medellín? No, cuando... Yo la discusión es que iba a jugar de extremo, que íbamos a cambiar el sistema táctico y que jugara mucho por dentro, que no estuviera tanto sobre la banda, sino que jugara mucho por dentro y me juntara con Iago, que en cualquier momento iba a tener una posibilidad de hacer gol. El próximo rival en Vigado, muy seguramente con un gran marco de público. ¿Cómo ver este partido, cómo afrontar este partido ante un equipo que, en el papel, puede venir a encerrarse un poco? Sí, sí, ya lo enfrentamos a ellos en pretemporada y un partido bueno, que tienen buenos jugadores, jóvenes, que te corren todas las pelotas. Entonces, tuvimos la posibilidad de enfrentarlos en pretemporada, entonces sabemos lo que puede hacer y sí, como tú dices, puede ser que vengan y se nos metan un poco atrás, pero tenemos que tener la calma y saber aprovechar las oportunidades que nos queden. Nietzsche, agradeciéndole esta diferencia para con nosotros en la banda deportiva, gracias por el tiempo, gracias por los minutos, igual también agradecerte por la diferencia que tienes cada vez que nosotros nos topamos a las afueras del hotel, cuando el equipo viaja y demás. Muchísimas gracias y para adelante y con todo, Nietzsche. Bendiciones. Amén. Vale, muchas gracias a ustedes. Una en la tarde, 41 minutos, Pacho. Este muchacho tiene grandes condiciones. Cuando llegue a su nivel, va a ser muy dura la pelea, pero brava. Porque tiene carácter de juego, tiene buena velocidad, tiene habilidad, tiene panorama, sabe filtrar el balón, tiene gol. América, se juega de lujo, tiene tres números 10, 10 distintos. Uno que sabe correr desde las orillas hacia el centro, como lo es Carlos Darwin. Uno que maneja los tres corredores del ataque, el centro y los extremos, que es este chico. Y el otro es Iago Falke, que es mucho más clásico. Qué buena competencia es la que tiene. Los mensajes y ya regresamos. La banda deportiva.